Recordemos que habíamos llegado a la fórmula de Abraham Lorenz mediante un modelo que era como una pesa donde teníamos dos cargas con carga Q sobre 2 cada una y se movía en dirección X y lo que hacíamos era justamente calcular el campo eléctrico, hacer sucesivas aproximaciones usando serie de Taylor y tomar el límite cuando D tiende a cero para hacer un modelo de una partícula puntual, sabíamos que en algún momento iba a haber un término que diverja pero al hacer sucesivas aproximaciones vía serie de Taylor podíamos discriminar cada uno de los términos donde encontrábamos un término que era el que divergía, terminaba siendo una parte de la masa y el segundo término era la fórmula de Abraham Lorenz específicamente cuando uno se llevaba este término Q cuadrado a punto 4pi epsilon 0 13 cubo en realidad la fórmula de Abraham Lorenz era igual pero en vez de un 12 había un 6 por eso la que tenía el 12 lo llamábamos la fuerza interna de reacción de radiación porque éstas involucraban la fuerza de una carga hacia la otra pero en cambio no consideraba la fuerza de una carga sobre sí misma y al considerar eso obteníamos esta con el 6 vamos a ver una forma de pasar de acá a acá la idea es la siguiente, acá tenemos la fuerza interna que había entre las dos cargas esto era D y lo que vamos a hacer es sumarle lo que nos está faltando es la fuerza de reacción de radiación de la carga sobre sí mismo pero vamos a tener que ponerla dos veces porque es una fuerza por cada carga así que vamos a traer la fórmula de Abraham Lorenz que nos daba justamente eso eso es mu 0 q cuadrado 6pi c por a punto entonces esto es lo que teníamos mu 0 q cuadrado a punto 12pi c más 2 mu 0 q cuadrado pero acá para cada una es q sobre 2 al cuadrado al cuadrado a punto 6pi c entonces eso va a ser igual a mu 0 q cuadrado a punto 6pi c que sacamos factor común y acá va a quedar un 1 medio más 2 por y acá tenemos un 1 cuarto esto es un 1 medio y esto entonces es 1 medio más 1 medio que es 1 es decir nos queda un 0 q cuadrado a punto 6pi c es decir nos queda la fórmula de Abraham Lorenz pero no olvidemos que si bien queríamos llegar a esto utilizamos la fórmula de Abraham Lorenz para llegar a la fórmula de Abraham Lorenz así que vamos a intentar otra cosa primero tomemos f de q como la autofuerza total recordemos que esto era q sobre 2 y q sobre 2 y sumando teníamos q y esto tiene que ser igual por un lado la fuerza interna o de interacción de uno sobre la otra más dos veces la fuerza de cada una sobre ella misma dos veces f de q sobre 2 ahora lo que vamos a usar es que f de q tiene que ser proporcional a q cuadrado eso es porque ya el campo eléctrico era proporcional a q y la fuerza entonces era proporcional a q cuadrado si el campo eléctrico era proporcional a q entonces f era q por e eso era lo que teníamos entonces f de q sobre 2 metiendo q sobre 2 ahí nos queda que es proporcional a q cuadrado sobre 4 pero son la misma fuerza evaluadas en vez de q en q sobre 2 es decir que f de q sobre 2 es igual a un cuarto f de q así que esto que está acá arriba lo escribimos como f interno q más 2 por un cuarto f de q en vez de poner f de q sobre 2 ponemos un cuarto f de q así que tenemos f de q más un medio f de q en realidad menos pasándolo para el otro lado nos queda un medio f de q de un lado y del otro lado el f interno o de interacción es decir que pasando el un medio f de q es igual a 2 es igual a 2 f interno y el f interno si lo tenemos es este que está acá es decir que f de q termina siendo igual a 2 por esto es decir mu cero q cuadrado a punto 6 es pi c y ahora sí hemos llegado a la fórmula de abraham lawrence una observación importante es que este f de q es toda la parte de la autofuerza que no depende de d es decir no es ni la parte que explotaba ni las que se iban cuando tendíamos de a cero era esta parte pero eso nos daba justamente la interna porque no estábamos contemplando la autofuerza y ahora sí acá la estamos contemplando y llegamos al resultado el resultado